Oye, hoy lo hago yo Ella no sabe absolutamente nada de nada Ha dicho que se tiene que ir Es ideal Ha dicho que tenemos que pasar por casa Bueno, tengo que coger algo Nos la vamos a tener que apoyar Estamos en operación polvorón oficial Y ahí le voy a dar otro regalo Nooo Será un poco raro, ¿no? Pero hoy empiezo yo el vlog Hoy es el cumpleaños de Raquel Y le he dicho que en plan que yo cogería la cámara Que yo hoy le llevaría a todos los sitios Porque ella no sabe absolutamente nada de nada No es que haya nada en plan Súper extraño o súper sorpresa Tengo unos cuantos regalos para ella Pero primero va a caer un regalo Que es el que ya se espera Entonces ese regalo ya no va a ser sorpresa Y va a ser el primero Para que después tenga la ilusión de los demás Nos vamos a ir Que he buscado un sitio Que parece muy chulo de brunch Durante el brunch le voy a dar otro regalo Vamos a ir a pasear por delante Plan por el río Por el río No sé si es un río o un lago todavía implantado Ya no nos hemos hecho mucho con la ciudad Daremos un paseo por ahí Y después más tarde volveremos a casa Y a las tres Vienen unos amigos a casa A la zona esta compartida que tiene el edificio Que tiene como barbacoas Ella no sabe que viene nadie a casa Es decir que eso también va a ser un poco sorpresa De momento todavía no conocemos a mucha gente aquí Pero hemos tenido la suerte De que yo tenía A un compañero de trabajo Que vivía aquí Él y su mujer van a venir Y después hemos conocido a otros dos chicos Que son muy majos Y que van a venir también De maravilla Porque yo estoy aquí con Raquel Y yo estoy todo el rato con Raquel Que no puedo yo hacer nada O preparar nada O ir a comprar nada Para decir No sé Para hacerle un cumpleaños sorpresa Y todo es en plan súper Necesitas algo Nosotros te ayudamos Y ha sido como en plan Un gran alivio ¿No? Porque es como al principio No sé Cuando tienes gente que te ayuda En los momentos en que no sabes qué hacer Se desagraece un montón Estoy aquí en la terraza Porque Raquel está dentro Se está vistiendo Pues le he dicho que se tiene que vestir Que nos vamos a ir de casa Y no sabe nada Y tampoco puedo ir de nada Así que nada Os voy contando según voy haciendo Lo siguiente va a ser Cerrar a Raquel en el baño Y voy a empaquetar los regalos Y empezamos Se me había olvidado Cuando he dicho en plan De que está súper bien En plan tener a gente que te ayuda Ahora mismo Raquel está conmigo siempre En plan siempre hacemos todo juntos Casi imposible separarnos Entonces yo no tengo tiempo Lo que he tenido que hacer Ha sido tirar mucho de Amazon Desde el trabajo en plan He pedido cosas Que me han llegado a casa Y me han llegado a mi nombre Entonces yo las he ido a buscar Y las he medio escondido En plan en mi armario Entonces Raquel no sabe de eso Pero es que si no tuviese Amazon En estos instantes sería Sería súper complicado Por ejemplo A Raquel le encanta el panetone Y tampoco sé Qué pastelería Qué sitio ir a comprar una tarta Pero voy a ver Qué encuentro por internet Y encontré un panetone Y fue en plan de Este es el que le va a mostrar a Raquel Y se lo pedí Y eso va a ser su Su tarta de cumpleaños En plan puede sonar un poco raro Pero bueno A Raquel sé que le encanta el panetone Y le va a hacer muchísima ilusión Porque de hecho Está todo el año diciendo En plan de Joder Tío es que yo quiero que sea navidad Para comer panetone Yale 11 de noviembre Comiendo panetone Para soplar las velas Una cosa que me ha ayudado Que es un poco tontería Pero es en plan El papel de regalo Que Raquel Compró la semana pasada Por mi cumpleaños Y no Me pongo Me pongo a leer Y me pongo a volver La casa abrigada hoy Que por fin nos llega La primera mesa Entonces es como Un regalo extra Me han dado un correo De que estaba ya disponible En la entrada del edificio A ver Pues nada Ahora parece que están enseñando El edificio Mientras tanto voy a ir haciendo Un café Y lo que adelanto El número uno y el número dos Ha llegado el momento Ha llegado el momento ¿Cuánto hay ya? Pueden salir ya ¿En la mesa? ¿Puedo coger un cuchillo? Sí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, porfa Mira lo que te pone aquí ¿Cuánto es como Freddy De que lo hablamos? Pues con muchísimo cuidado No con ese cuchillo jamonero, tío ¿Es bonita? Ahí se ha bajado Así ¿Qué será? No Bueno, da igual En plan, esto es como la segunda parte Esto es el 2.2 Esto es el 2.1 ¿Qué será? Será Yo le he dicho en plan Que esto lo sabía ¿Qué? ¡Yee! Después de tres años Pidiendo el Apple Watch Los 27 No, traigo Si quieres puedes abrir el 2.2 ahora ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Bueno, no sabía si es el negro entero o el clareado no me gusta No sabía si es el negro entero o este Pero creo que es como más lady Una lady como... O sea, que lo llaman dorado y no es dorado O sea, es rosa O sea, que sí Sí, es como dorado-rosa Sí No sé, me encanta Gracias, Pao Ajusta si quieres el teléfono o no el reloj Y nos vamos ¿Vale? Yo tengo hambre ¿Me puedo hacerme aunque sea mi marcha? ¿Qué hora es? No, porque tenemos reserva para cenar a las 3.30 ¿Para cenar? Bueno, es comer, cenar a las 3.30 Y antes hay que hacer un brunch Por eso te dije en plan De a las 11 tenemos que estar comiendo Porque a las 3.30 tenemos O sea, hay que hacer un brunch y comer a las 3.30 Está aplicado O sea, la comida, cena Eso tiene que estar sí o sí El brunch era en plan algo opcional Buah, qué felicidad La mesa, qué felicidad O sea, voy a poder estar todas las semanas Usando esa mesa Qué gusto Podremos cenar con una mesita Podremos cenar lo que sea Y cenar solo en el suelo Pero con una mesa Es un gusto, en serio, eh Es una idea Parece preciosa Total Bueno, ¿quieres? No sé si estás echando de menos En plan sujetar el palo este Y grabarte Retoma el control Por unos minutos Nada Que hoy tengo 27 añitos Voy a hacer el marcha corriendo Porque necesito tomarme algo ya O sea, llevo muchas horas despierto Mirad, justo salimos de casa Y me ha llegado mi primer WhatsApp Y en mi prima Aurora Cómo va el cumple Nos hemos ido al final de ese sitio Porque aunque era buenísimo Y Pau me ha reído Porque había abocado toast Nos han dado 35 minutos En 3 horas creo que vamos a otro sitio a comer O a cenar O no sé Porque Pau me ha dicho a cenar a las 3 y media Pero eso es comer En fin, que no sé Creo que tenía plan B o planes B Y estamos yendo a otro sitio Y nada Qué guay, ¿eh? En plan cumpleaños No sé En verdad han todo sorpresa Siento afortunada Como de tener un día especial En plan, que van a tener un día en plan Claro, en plan, claro Claro, no sé Me parece guay No estar con los demás Es como la parte negativa otra vez De estar fuera, lejos Pero también es como un cumple especial Así que estoy contenta Por cierto, se ha subido el vlog De despedida de Chicago Y sois monísimas con vuestros comentarios Siempre digo lo mismo Pero es que verdad Y con lo del acento Con toda la polémica del acento Igual, en plan Que se me entiende súper bien Y yo Feliz de que me entendáis Porque es en plan No me afecta nada en realidad A veces digo, tío Realmente no se me entiende Pero no me afecta en plan mal Porque, o sea Han venido como a meterse Con el español O con el andaluza A una que no puedo estar Más orgullosa De ser andaluza Española Y encima de pueblo O sea, sí O sea, yo De verdad Es que justo yo Estoy súper orgullosa Entonces como que me da igual Entonces es que esté pasando Un viento Voy a llegar a casa A coger un abrigo Porque oye Con manga corta debajo Sí, o sea No es el viento de Chicago Ni es el frío de Chicago O sea, en Chicago Ni de broma Podríamos ir así vestidos Pero sí, sí Hace fresquillo Y ayer pasé frío Bueno, no sé si visteis El vlog anterior Si no lo habéis visto Id a verlo Porque vais a flipar Con el escenario Entre comillas De crepúsculo Y me acosté medio mala Porque pasé frío Así que hoy no quiero pasar el mismo El otro sitio Era como así en plan Más rústico Y esto es como más arreglado Pero mola también un montón Sí, está muy chulo En plan por fuera no me gusta nada Por fuera no es muy... Pero por dentro me gusta Como un mostrante normal Pero por dentro mola ¿Te importa meter la mano en el bolsillo interior de mi abrigo? No, arrímalo No, bolsillo interior ¿Cuál es este? Este es de Maidwell ¿Número qué? Número tres Número tres Maidwell te voy a decir lo que es un colgante Pau, te dije que no, tío Se te rompió la gargantilla ¿Se ve? Es ideal Bueno, es que no se va a ver nada Porque es muy franta Gracias Hemos estado hablando con mis padres Después de comernos hoy Es que Tostada de aguacate más buena Traía como dos Ay, qué pavo cruzado Que me ha dicho No puedes estar a mi lado Porque está hablando con sus padres Supongo que les está contando Dónde vamos ahora La tosada de aguacate Buenísima En plan llevaba remolacha Y también llevaba Y nunca la había probado con calabaza Bueno, estaba buenísima La verdad es que nos hemos quedado con amigas Pero como que ahora vamos a comer otros No hemos pedido más Por mi cumple Hemos pedido una botellita de mimosa Que para quien no sepa lo que es Champán con zumo de naranja Y está increíble Me encanta Y nos hemos comido la tostada Y eso Ahora estamos andando por el centro de Seattle La verdad es que no es un centro como el de Chicago Tan espectacular Tan llamativo como esto O sea, si algo bueno tiene Seattle Es el tiempo En plan De nunca pensé que diría esto Porque no me gusta que llueva Y no me gusta que esté nublado En plan Creo que afecta bastante De hecho Es muy común Comprarse un reloj Que simula Un despertador Que simula como que sale el sol Y se toman vitaminas De hecho A Pau se lo recomendaron en el trabajo Porque mucha gente cae en depresión Y eso Por no ver el sol Y aquí por lo visto es Como dicen ellos Es Disactín En español diríamos que es un hecho En plan De que realmente Que no salga el sol Es jodido para mucha gente Sobre todo para gente Extranjera Que no está acostumbrada No sé El caso es que eso Que nunca pensé que diría Que me gusta ir Llevo debajo maná corta Bueno ya me habéis visto Que tengo que ir a poner el jersey Pero vamos a ver Que estamos a 11 de noviembre Y llevo esta chaquetilla Que no abriga nada O sea es abrigo largo Pero no abriga Como un abrigo Y mirad donde estamos llegando ahora Justo esto Para los que habéis visto Los vlogs del viaje a Seattle Los que no lo habéis visto Os los voy a dejar por ahí Se acordaréis Del cartel Mitiquísimo de Seattle O sea el Seattle Tiene dos cosas muy famosas La torre Y aquel cartel Ya os veo en el siguiente destino Que como no sé cuál es No os puedo decir A dónde vamos Pero nos vemos allí Seguimos andando Hemos estado por el Oye Hoy grabo yo Seguimos andando Hemos estado por el waterfront En plan después de desayunar Hemos hablado por nuestros padres Sí ya lo he dicho yo Han felicitado a la Raque Se lo vas a tener que quitar Porque hoy quien manda soy yo Ahora vamos para casa Que tengo que coger algo Y Mira ahí como está mirando ella Chupando cámara En plan Joder no puede estar un segundillo sin cámara Tira para adelante anda Tira Tira He dicho que tenemos que pasar por casa Porque tengo que coger algo Y me está mirando Cuando realmente es en plan Que vamos a casa Que van a llegar ahora El resto Venga Bueno no puedo hablar con ella En plan siempre que estoy hablando Que no estoy hablando con ella Me hace señal o algo Venga Sí Sí sé lo que es En plan he reservado como en la zona Compartida el edificio durante 3 horas Y ahí le voy a dar Otro regalo Que es en plan la libreta que le compré Bueno es una agenda Que no estoy seguro Si es la que ella quería o no Ya está Poco más En plan de momento le está gustando el día Está contenta Está con la intriga En plan de que va a pasar ahora La tiene en plan nerviosa Porque le he dicho en plan A partir de las 2 y medio Podemos ir a la casa A las 2 y cuarto En plan de Pero vamos ya para casa Y yo que no hombre Que tenemos que pasar primero por aquí Y después llevamos para casa Y ella pero no Pero vamos ya Cada 5 minutos En plan de tío vamos Como en plan está nerviosa Por eso A ver que va a pasar Y ella como buena chica Va por ahí delante Lo que le he dicho Que necesitaba Estar tranquilo Contando lo que iba a pasar ¿Cuánto queda? Yo por esta calle no he subido nunca Ni yo La primera vez Estamos descubriendo la ciudad Tal cual Pero has cogido la vista Que más hills tiene O sea Que más cuesta Y no te gusta Y no te gusta Pues hombre si Pero este culito De ayer Estaba todo Mira Ay que culito Nada pues el culito Lo agradece Estas cuestecitas Si si totalmente Estamos en operación Polvorón Oficial O sea Tal cual Lo bueno es que Si la llevo por cuestas Y le digo eso en plan De no pero que culito Que estás poniendo Ya se queda contenta Deja de estar cansada Y pasa a estar contenta Son horas de gimnasio Que no hago en el gimnasio Y que esto Me va diciendo todo el rato Mira ahora Me ha dicho En plan Parece que estás activa Quieres hacer Guardar tu workout En plan Tu deporte Y yo en plan Por supuesto O sea Como está viendo Que se me acelera el pulso Lo que sea Digo por supuesto Tú todo lo que sume Apunta ahí Hombre No soy desperdiciada Bueno Pau me acaba de dar La llave de abajo de casa Y mira Ahí está Que eso Que yo no tengo llave de casa Y que me ha dicho Que se tiene que ir Estoy todo el rato En plan Dice Te lo está pasando bien Y yo Pau te grabas todo a ti Venga Le digo Si yo sí que lo estoy pasando bien Le digo Lo que pasa que Estoy intranquila Adiós Le digo Lo que pasa que estoy intranquila Porque como que no controlo La situación Me pongo nerviosa Porque yo soy así Si no controlo la situación Me pongo nerviosa Adiós Hemos venido por una calle distinta Realmente no estoy segura De cómo ir Pero bueno Supongo que iré viendo Vamos Esto es pequeño No me voy a perder Pero eso En plan Que a mí me pone nerviosa No controlo la situación No tenerlo todo bajo control Y sé que es imposible Tenerlo todo bajo control Y menos en una sorpresa Pero eso Me tiene como nervios Estos nervios son buenos Pero estoy en plan Así Que no sé Y claro Vosotros ya lo sabéis Entonces sabéis lo que viene ahora Pero yo Imaginaos ahora mismo El momento de Vamos a comer otra vez Vamos a comer en casa Vamos Porque me parece un poco raro Que diga que tenemos que ir a casa El caso Que nos vemos allí Pues la he tenido que dejar ahora Última hora Porque Me acuerdo la última hora Que faltaban en plan Cubiertos Porque no tenemos cubiertos en casa En casa tenemos cubiertos Que compramos En plan Dos para Raquel Y dos para mí Y ahora con más gente En plan No tenemos cubiertos para todos He dicho pues Necesito cubiertos de plástico Pues Raquel Te toca continuar Malas noticias He ido al sitio Y en plan Hay como un supermercado De estos en plan De que tienen todo Tan pequeñito Al lado de casa Y no tenían Cuchillos de plástico Nos las vamos a tener que apañar Pues nada Ya estoy aquí Como no tengo llaves de arriba Me voy a sentar aquí en la entrada Y voy a esperar Literal Creo que me voy a sentar de espalda Para que sea todavía más sorpresa Pero Vale y tal Se está poniendo nervioso De verdad Por favor ¿Qué? No hay nada ¿Qué? La mesa Venga ya La mesa ¿Qué está? ¿Y tal ¿Todo está bien? ¿Por qué esperabas que oíse? No sé Anda toma No sé No sé No sé ¿De qué va esto? No le doy una idea Ojo Espera Niña Tú no la has visto tampoco ¿Quién es? Soy yo Recién hinchada Como una baby ¿En serio? Si quieres tú Si Venga Levanta ¿No pasa? Coge tu abrigo Tío Esto Os prometo Yo no puedo hacer nada Ya pasa algo Espérate Espérate ¿Dónde vas? Yo también tengo que coger mi abrigo Vale Subimos arriba Lo sabía Es que yo lo sabía Y hay alguien arriba Me tienes que ayudar Tienen que estar Estaba arriba Seguro O sea Te ayudo ¿Cuál te gusta más? ¡Ay! ¿Cuál me gusta más? A ver Esta La de ejemplo O sea Vamos al grill Si llamamos boniatos Y patatas Vamos al grill Y chips Esto es que hay más de una persona arriba Esto no es solo para nosotros ¿No? ¿Cómo que no? Me da pena ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué no se está pasando? O sea Está empezando Está empezando Esto es que Vamos a donde vamos Vamos a donde vamos Es la primera vez que vamos a ir ahí ¿Es la primera? En plan a hacer algo, sí En plan a hacer algo, sí No En serio Espera Tienes que abrir A ver Dale ahí Dale ahora No te creo A ver que hay gente Dale ahí ¡Gracias! ¿Por qué lloras? ¿Quieres que voy? Me voy a quichar pobres, estoy seguro que caigo aquí arriba, ¿eh? Mejor que estuve en tantas vueltas, en serio ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No! ¡Eso va gordo! ¡Eso es un libro! ¡Libro! ¡No, no es un libro, tío! ¡De respeto! ¡No va gordo! ¡Pues me equivoco! ¡No te equivoco! ¡Pero hay una tienda sonado que te va a gustar! ¿Qué es? ¡No, Pau! ¡Estaba desmontido! ¡Pero esto es agenda! ¡Ya lo sé! ¡Pero es buenísima! ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Pero lo que pasa es que tengo la agenda también que está ahí! ¡Ah! Pues lo que quieres que te diga O sea, de hecho yo la vi Vi esta y dije en plan de... No sé si sería esta la que me dijo Raquel Porque es que... ¡Pero es que eran tres cuadernos! ¿Eran tres? Sí que los vi Bueno, pues... No, pero... O sea, no la es que la quiera cambiar porque no me guste Que a ella le dije ¡Mira que ideal! O sea, me encanta Pero... Es que yo tengo 100 Bueno, pues ya tienes dos ahora ¡Qué mal eres! ¡Cuarentico! Lo escuchas tú Lo escuchas a media, vean que... Mirad que atardecer más bonito hay Y ahora mirad la Raquel, lo que se ha puesto en la caja Esto siempre he querido uno para desmaquillarme Bueno, me han regalado esto de The Body Shop Con esta cajita que traía esto Un montón de mascarillas de diferentes tipos O sea, estas son todas las mascarillas que hay Y es que venía súper mono, no lo grababa antes Porque así con la emoción lo he abierto Y en estos agujeritos salían las orejitas Estas tres bombitas para la ducha Una es de vainilla marshmallow Esta es de berry Y esta es de peppermint Y luego Pau Bueno, el llavero monísimo Que me han regalado Chris y Íñigo Que es el de Star Wars Reaser Este es el logo que la he hecho con las pegas Y el palito en medio Pero es una R de Raquel Y encima va con mi reloj O sea, monísimo, me encanta Muy afortunada, de verdad No sabéis... ¿A qué nivel? Ha entrado emocional Luego como que se me ha bajado la pena Me ha subido la emoción En plan de... Quería abrazar a todo el mundo De que pensaba que vamos a pasar el cumpleaños solo Y me da pena por Pau Porque no me ocurre tanto el cumpleaños Y no sé Al final ha salido bien o no? No, súper bien O sea, me siento súper agradecida Sí, 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 sí Me siento súper agradecida De llevar dos semanas aquí Y tres semanas No sé lo que llevamos Tres, ¿no? Y tener todo esto O sea, de verdad Es suerte Y... Igual que digo las cosas malas Digo las cosas buenas En plan... Que haya gente que sea así De primera Bueno, no solo eso Tú no has estado detrás de la cámara Pero detrás de la cámara Todos ellos han estado en plan... ¿Pero qué necesitas que traigamos? ¿Qué necesitas? En plan de... Pero a Raquel que le gusta Pero... En plan de... No, nosotros hacemos... Tú no te preocupes Todos, ¿eh? En plan de... Eso, claro Hay gente aquí que, por ejemplo A Tina y a Alejandro Lo conocemos de más Pero a Gris y a Íñigo A Íñigo lo conocimos ayer Y a Gris yo lo conocí el lunes Estamos a domingo O sea, esa es la tercera vez Que nos vemos No sé, como... No sé, qué... Qué mucha gente buena del mundo Por mucho que digan Que la gente es muy mala Y que no sé qué Y todos vosotros Dentro de la cámara Siguéis siendo lo mejor De verdad Gracias Gracias Mira, la Raquel... La cocinera La Masterchef Sí Con su cervecita ahí Que no falte, ¿eh? Un día es un día Que uso 27 O sea... ¿Cómo que 27? 17 17 O sea, todavía no puedes beber, macho Ay, qué graciosa Me escribió una por... Por Instagram Por los 17 Que ya había puesto en Instagram Y me pone Ya mismo tienes la mayoría De edad para beber En Estados Unidos Y yo... Tengo 27 Así muy gracioso Bueno, ahora que se han hecho todas las carnes Me voy a poner yo la mía ¿Tú quieres? No, ¿no? No Pues te hago con esta La meto ahí y nos apartamos de cogerla Uh-huh Mira, qué buena pinta tu madre Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Una cosa, aquí no hay 27 velas Sí Un dos y siete Veintisiete ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Perdone para todos! ¡Ja, ja, ja, ja! Que eso ha dicho que me gusta para todos Sé que te gusta una ganga Ya estamos en casa Estaba justo en el baño Que me iba a quitar la lentilla Porque mirad qué rojos tengo los ojos De que ya las llevo mucho tiempo Me he quitado el jersey Justo me he visto el colgantito Y digo, lo voy a enseñar mejor Mirad Es monísimo ¿No os parece que es monísimo? Y bueno, eso Que hemos llegado a casa Ya se han ido todos Son ahora mismo Como las diez y media Nos lo hemos pasado tan bien Pero tan bien Mira, Pau acaba de llegar Que ha recogido otro paquete que había abajo O sea, de verdad Estoy tan agradecida De pensar que íbamos a pasar el cumpleaños solos Como, por ejemplo, pasamos el de Pau Al haberlo pasado con gente Encima como la fiesta sorpresa No sé, súper guay ¿Verdad, Pau? Uh-huh No sé, súper agradecida estoy Y estoy contenta también de que Tina, por ejemplo Que es una de las chicas estas Que estaba hoy aquí Tiene cumpleaños el jueves El día 15 Y es como Pues ya me ha dicho En plan, ¿Hacemos algo? Y ya le hemos dicho también a Cris Y me dice Es que no quiero pasar el día Mi cumple sola Y ha sido como tan No sé, es que es triste, eh El día de mi cumple sola Y he dicho Sí, 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 por supuesto Y vamos a pasar el día juntas Y luego vamos a ir a cenar los seis Es muy bonito Es que tengo un gusto Tengo 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 un gusto que Que parece que alguien me ha dicho Me gusta este colgante Aprovecho ya para cerrar aquí el vlog Porque... ¿Pero cómo que aprovechas? Aprovecho yo para cerrar el vlog Que este ha sido un vlog Mío, ¿no? En plan, ella está en segundo plano Aprovechar Riker para cerrar el vlog Para deciros que ha sido un cumpleo espectacular Que todavía le queda un regalo ¿Qué pasa con los regalos? Un regalo Siguiente regalo ¿Dónde está? Tienes... Tengo que buscarlo Tienes que ir... A mi armario Tienes que bajar Y, correcto Número 5 Lo ha encontrado Es monísimo Es como si fuera un bikini Es monísimo Y estas pedazo de braga acá Yo quiero ser una M, tía Esto yo creo que es grande, ¿eh? Pero bueno, es monísimo, ¿sí o no? Es la que parece realmente grande Parece grandísima Pero como es de mono el sucatador Monísimo Me encanta, Pau Gracias Bueno, pues aquí la cumpleañera Con 27 años ya Despide el vlog Que espero que os haya gustado Pasar este día conmigo Que hayáis disfrutado De mis 27 cumpleaños La verdad es que da muchísima pena Porque ya se ha acabado el día Ya se ha acabado la celebración Y encima mañana es el lunes Pero bueno, ha sido un domingo Súper especial Un cumpleaños súper especial Estoy súper contenta Así que espero que os haya gustado el vlog Espero que le deis 27 veces like Espero que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Y que yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! No se ve el vlog A ver ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós